A ustedes, guerreros, gladiadores de la Circuncrición 1, he venido a darles las gracias. Las gracias porque me hicieron diputado en el 2002. Me hicieron diputado en el 2006. Me hicieron diputado en el 2010. Me hicieron alcalde en el 2016. Me hicieron alcalde en el 2020. Y hoy estoy aquí, testimoniando el apoyo para convertirme en el próximo presidente de la República. ¡Gracias! 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 El PLD está de vuelta Un PLD renovado Un PLD lleno de aprendizaje Un PLD lleno de compromiso, de entusiasmo, de energías Porque definitivamente quienes gobiernan Que hoy están en el Palacio Nacional Llegaron allí, subieron la comida La delincuencia está robando a la República Dominicana Pero además es un gobierno indolente No le importan los niños, no le importa la juventud No le importan las mujeres, no le importan los sectores productivos Y mucho menos los hombres de familia, de trabajo Que hoy no tienen con qué llevar los tres calientes a su casa Qué gobierno más malo este Por eso en el 2024, es para afuera que van Es para afuera que van ¿Por eso ahora pueden haber que ir a la República Dominicana? ¡Por eso, por eso, por eso! ¡Por eso, por eso, por eso, por eso! ¡Por eso, por eso, por eso, por eso! Estaba en la Yagüita del Ejido. Allá me encontré con Doña Rosita. El que era la Yagüita sabe quién es Doña Rosita. Vive mochinchando todo el día en el Ejido y en la Yagüita. Y me dice ella, mi querido Abel, es que el PRN subieron el arroz, subieron el aceite, subieron el pollo, subieron la carne, subieron la luz. Y ahí, al lado, estaba María, en la Yagüita. Y Santa María, hasta las cervezas frías no las subieron. Eso es barbaro. Hasta las cervezas frías. Pero ahí también estaba Jeffrey. Y dice Jeffrey, líder, esta gente no solo son malos, no solo suben la comida, no solo tienen al país arropado por la delincuencia, no atienden los niños, no atienden las mujeres, es que esta gente también son frucú y son salados. Son frucú y son salados. Yo les dije, ustedes tienen razón. y les dije, como dice, mi amigo, hermano y miembro del comité político, Gustavo Sánchez, les dije, mírenme a los ojos. Dicen ellos, pero pa' qué te vamos a mirar a los ojos. Y yo, mírenme a los ojos. Y les dije, y les digo a ustedes, mírenme a los ojos. En el 2024, sacaremos al PRN del Palacio Nacional por el gobierno de la tierra, de la democracia, de la fuerza, de la fuerza. Aquí, en el Sameji, no cabe un mandado, pero afuera hay más gente. Y esta es solo la circuncrición 1. En la circuncrición 2, abarrotamos. En la circuncrición 3, llenamos el polideportivo. Pero en la circuncrición 1, hemos quemado la línea. Hemos quemado la línea. ¡Gracias!